Bueno, les voy a presentar el avión en el cual vamos a ir para Medellín. ¿Lo ven? Está muy chiquito. Saludos. ¿Cómo está? ¿Cómo amanecieron? Yo no sé, yo necesito ese avión para mí solo. Bueno, acá es donde se siente el piloto. Ahí se siente el copiloto. Me parece que vamos a volar con las ventanas abiertas. Bueno, acá es el aeropuerto. Yo estoy acá, pues... Miren, ahora sí estoy adentro. No, los alemanes no son muy serios. Sí, son muy serios, ¿no? Pero yo soy como más chip chombiano. Es cuatro años. Cuatro años. Pero con este vuelo sí van a seguir los años. Entonces, ya voy a ir de copiloto. Yo pensaba que íbamos a tener un copiloto, pero sí me toca ir en copiloto. ¡Ay! Se pegó. Bueno, hay mucho espacio acá. Es mi primer viaje en un avión tan chiquito. El suyo también, ¿verdad? No mentiras, él sí tiene experiencia. ¿Sí? ¿O no? ¿O no? ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? Acá el piloto se está burlando de algo, yo no sé de qué. Pero me está preocupando. Pero sí se ha concentrado, ahora sí. Ahora sí tiene la buena actitud. Lo que sí me está preocupando es que la ventana todavía está abierta. Yo no sé por qué. Ya estamos arrancando. Pero bueno. Tengo que coger unos pájaros en el camino. Para después asarnos allá en Medellín. Asadito. Bien hecho. Aguanta. Aguanta. Qué belleza. Colombia. Está como jugando con unos botones. Parece. Qué belleza del pueblo. Con el mar en el fondo. ¿Puedo abrir la ventana? No. Pero él dice que no puedo abrir la ventana. Quería coger pájaros. Ustedes me decían cuando con la ventana abierta, ¿no? Bueno, ya me estoy grabando de otra perspectiva. Miren acá. El volante. Se llevó un poquito para allá, ¿ah? Bueno, mira. El avión se está moviendo. Un poquito para la izquierda. El avión se está moviendo. Y qué bacano. A la derecha. A la derecha. Suavecito. Suavecito. Ay. Eso sí es bacano. Una pregunta, señor. ¿Ustedes saben si sirven de esa excusa? ¿Con chicle? Hay chicles. Miren. Miren eso. Bueno. El amigo dice que no puedo manejar porque es un vento. El vuelo está bien. El avión está volando solo. Es como si yo por ejemplo voy en camineta de Panamanga para Santa Marta. También me sale como manejar sola. A veces. Sí. No se están riendo. No sé cómo se sabe si se está burlando de mí. No sé si se están riendo. Ajá. Allá. Adentro estoy. Ya acá estamos saliendo del Chupo, llegando a la cordillera oriental. Y acá sigamos a Medellín. Ya sí está consideradito porque sí se están preocupando. Nosotros tenemos una seguridad. Seguridad. Sí. Acá abajo ya se ve el río Cauca. Creo que es el segundo río más grande de Colombia. Cauca es el segundo río más grande. ¿No? Geografía más grande. No. ¿Cuál es el segundo río más grande? Está por el lado de Pichada. No. Pues el más grande digamos el río Magdalena. Pues dos pocas de la Amazonas. Por eso. Para aprender más. Más de otras tierras. Sí señor. Ya vamos llegando. Vamos llegando. Vamos llegando. Vamos llegando. Bueno allá ya se ve el aeropuerto. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Tenemos un avión tan chiquito. Entonces hay bastante movimiento. Es normal ¿verdad? Sienten mucho más suave. En el momento como la velocidad es mucho más baja que con un avión grande. Eso, 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 eso. Eso se llama profesional. Piloto profesional. Que la verdad no sentí nada. Ya llegamos acá. Ya abrimos en las ventanas. Una pregunta señor. Don Diego. ¿Cómo se siente haber volado un avión la primera vez? Bueno para mí sí. Era la primera vez. En el avión. Dijito pero sí. Que experiencia tan chimpa. En Colombia sí es una chimpa parte. Así es. ¿Qué más dice? ¿Sabes? Acá les saludo de la ciudad de la interna primavera. Con esa bandera. Porque esas experiencias solo se vienen en Colombia. Y miren. Este avión. La verdad yo pensaba que yo solo voy a caber. Voy a caber. Sí, voy a caber solo allá. ¿Qué más señor? Y no. Chévere. Chévere, chévere, chévere.